El presidente de la Junta reclama de forma urgente una prueba de acceso única a la universidad ante la locura que representa, ha dicho, un distrito universitario único pero con 17 pruebas de acceso muy diferentes en dificultad, lo que está penalizando y discriminando a los alumnos de Castilla y León, especialmente, por ejemplo, a los de Medicina, y les dice a las universidades que no miren para otro lado. Deberían estar preocupadas por una situación que puede fomentar la llegada a sus aulas de alumnos, sin embargo, mucho menos formados que los de nuestra comunidad. Eso también es un retorno al conjunto de la sociedad que hace un esfuerzo. Mensaje también para quienes se encargan de preparar y corregir esa prueba de acceso. Debemos hacer todos los esfuerzos precisos en los próximos días y semanas para, sin ninguna fisura en la apuesta que esta comunidad y sus familias han hecho por la calidad educativa, evitar cualquier perjuicio a nuestros alumnos en tanto no se restablezca el sentido común y la equidad y, por tanto, impida que se trate de manera desigual precisamente a los mejores. A las universidades les ha recordado que hay asuntos del acuerdo de titulaciones aún pendientes como el programa de estudios de posgrado estratégicos o la red común de estudios semipresenciales. En este marco ha presentado, además, el balance del programa Universidad-Empresa que desde 2008 ha contribuido a crear 223 empresas de base tecnológica, 450 solicitudes de patentes y 1.500 proyectos conjuntos. Gracias. Gracias. Gracias.